Señor director, para ahorrar tiempo, la pronunciación que hace el Falco sobre el nuevo general de la plaza de San Francisco de Macorís. Una vez más, esté como director regional de la Policía Nacional, ese general criminal, un general que tiene deuda de sangre con San Francisco de Macorís. Y las autoridades del gobierno saben lo que eso podría provocar en San Francisco de Macorís de mantener a ese señor como director regional. Nosotros entendemos que esa decisión debe de causar el rechazo de los sectores empresariales, porque los sectores empresariales saben que nuestra organización no se quedará tranquila teniendo a ese señor nuevamente como director regional de la Policía Nacional. Rechazamos rotundamente que el general criminal esté nuevamente de San Francisco de Macorís, un general que fue cómplice de la muerte del compañero Vladi, porque nunca tomó una actitud responsable de presentarle a la sociedad franco-macorísana quienes fueron los responsables del asesinato de Vladi. Estuvo la oportunidad de responder a esta necesidad, sin embargo, apadrinó y encubrió a aquellos asesinos. En ese sentido, nosotros rechazamos la designación de ese general en San Francisco de Macorís nuevamente y nosotros como organización en su momento le daremos una respuesta contundente a la designación de ese general criminal nuevamente en San Francisco de Macorís. Con las declaraciones por parte del FALPO, uno de sus representantes, Joed Martínez, vamos a ver qué dicen las demás dependencias, la sociedad civil, los grupos empresariales, las asociaciones, la junta de vecinos, la misma gobernadora, quien es la representante de Interior y Policía y que tiene que ver mucho también con lo que son esas decisiones de la colocación de los nuevos, o de los generales que van a llegar a la plaza. Hay que mencionar que el general que estaba hasta hoy era Alberto Ten, aunque fue trasladado a la demarcación de Santiago, él seguía dirigiendo. Tengo que puntualizar esa parte, aunque al principio nos quedamos en el aire con el traslado de él a Santiago, quién iba a seguir comandando. Entonces la policía nunca emitió formalmente una nota de prensa diciendo la situación real de quién estaba aquí en la plaza. Y queremos puntualizar eso porque no salió una nota oficial de la policía hasta la semana, bueno, hasta esta semana, a mediados de esta semana, que nosotros los comunicadores estuvimos exigiendo al director, al nuevo director, que quién iba a ser el general que iba a sustituir a Alberto Ten. Ahora me escucha, Veloz, no sé si me está escuchando. Sí, sí, te escucho. Me está escuchando, qué bueno. Presentaba ahí a Joel Martínez, el representante del FAL, porque están en contra de lo que es la nueva designación del general Sosa, quien regresa aquí a la plaza de San Francisco. No, Sosa no, Dios mío, Sena, siempre lo confundo. Sena Rojas, Sena Rojas, es el nuevo general y que ya el FAL se ha pronunciado en contra de la nueva designación. Bueno, yo honestamente me enteré hoy que había nuevo general aquí. No, no, fue hoy, fue hoy que lo designaron. Designaron. Sí, aprovechando que el director de la policía está aquí en San Francisco de Macorís, recibió un reconocimiento por parte de la alcaldía y de las autoridades, también por parte de esta empresa Telenor, por ser el primer director de la policía oriundo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Entonces, eso es algo importante, ya que el joven tiene muchos atributos, un joven preparado, digo joven, pero ya tiene 40 y pico de años, pero se nota su juventud en la policía y es muy preparado y es un orgullo para la provincia. Ahora, independientemente que sea de San Francisco o no, hay que ver el trabajo que realice en lo adelante. De hecho, ya trajendo ese general aquí no es un buen indicio, porque ya hay opiniones encontradas. Pero bien, eso tenemos para hoy. Él había sido general aquí antes. Sí, sí, con un prontuario no muy bueno. Bueno, sí. Ahí joven Martínez estuvo diciendo que cuando él fue general aquí de la plaza, o estuvo aquí en la plaza, no recuerdo si fue como coronel o como general, no recuerdo, vamos a investigar, porque la información nos llegó fresca, que nos la hizo llegar nuestra colega Raquel Ortega. Y hay que decir que entonces no le hicieron caso a los grupos de opinión de esta ciudad, porque no simplemente aquí en los medios de comunicación se hizo referencia al coronel Sierra de Ipó, sino que igualmente a la misma gobernadora que tú mismo grabaste el video, se le pidió formalmente que enviara la petición de parte de la representación de la ciudad, se pudiese decir que el coronel Sierra de Ipó pudiese ser una opción viable. Sí, bueno, nos quedamos con el moño hecho. Lamentablemente el coronel no tiene quien la esquiva. También el coronel de la policía, como lo decía Sierra de Ipó, lamentablemente no creo, porque ya está entrando en edad. Sierra de Ipó fácilmente ahorita los retira, sin nosotros sacarle el máximo de provecho al coronel Sierra de Ipó.